En la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas estamos felices, pues dos de nuestros proyectos fueron seleccionados para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, edición 2022. Ahí presentamos el Plan Integral de Gestión del Barrio Prado. Es un plan a corto, mediano y largo plazo, con estrategias urbanas, arquitectónicas, de patrimonio, tenemos instrumentos de financiación del POT, tenemos proyectos ya ejecutados como las fachadas que se realizaron en Palacé y todo alrededor del Parque Olano, espacios públicos que estamos proyectando y construyendo y se vienen muchas más cosas para el Barrio Prado. El otro proyecto fue uno que ya entregamos, que es Avenida Jardín, ya está listo para el disfrute y encuentro de todos los ciudadanos. Es un espacio público acogedor, con más vegetación, más zonas para el peatón y una zona de esparcimiento y encuentro para todos los ciudadanos.